La gente siempre pregunta cómo llegan, y esta mañana Francisco Javier García se refería a esto, miren, cómo llegan los expedientes a la prensa o cómo la prensa se entera, trabajando obviamente, pero hay muchas vías siempre para enterarse de una noticia, y procurar la noticia es la tarea de un periodista, por las vías que sean, siempre un periodista de las vías legítimas, conseguir la información. Por ejemplo, hablar con personas, buscar, generalmente quien da la información es alguien que está, usted quiere conseguir una información de una entidad, esa entidad tiene un pleito, es más fácil que alguien consiga esa información. Pero cuando hay una información administrada de múltiples vías, todavía se hace más fácil, porque tú no tienes que romper el hielo en un solo lado, puedes buscarlo en distintas, tienes alternativas. En el caso Calamar, en este caso, nosotros estábamos esperando que se presentaran las medidas, y de hecho se hizo una noche, y al otro día, desde que tú tienes grupos de abogados, 26 personas, 30 o más, encabezando defensa, todo eso, con un expediente, que además en esta época es digital, eso se manda como un secreto a uno y eso sigue, eso es casi imposible. Pero bueno, eso será un debate siempre, pero es imposible aquí garantizar, cuando hay multiplicidad de imputados, que las informaciones no van a salir. Aspirar a eso es poco probable, la gente que aspire a eso, sobre todo si son casos de interés público, porque todos los días se están conociendo casos y la gente no se entera, porque no son de interés público, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay tantas maneras, tú hablas con un abogado, hablas con otro, hablas en diferentes vías, o sea, ahí hay multiplicidad, aparte, nadie puede garantizar que una cosa que corre entre 30, tú lo vas a tener como un secreto. Decía Mario Puzo que un secreto entre 3 estaba seguro, si dos de ellos estaban muertos. Yo no diría que sería tan serio, pero está fuerte eso. Entonces, este expediente, vamos a ver algunas de las fotografías de los implicados. Ayer, básicamente le tocó comenzar a nuestra compañera Oglenesia, con todos los datos, y nosotros en los días siguientes vamos a tener muchos datos, porque son más de 2.000 páginas. Aquí hay temas increíbles. Ahí arriba tienen a Ángel Donald Guerrero Ortiz. Este señor, que es un señor que, bueno, empezó su trabajo con una familia, un grupo económico del país, fue creciendo, y bueno, hoy está en pleito incluso uno de sus socios, hay unas demandas y contrademandas, declaraciones y cosas de estas, por el tema de compras y ventas de vehículos y demás como representantes. Tiene empresas en Puerto Rico que han tomado distancia, y fue ministro de Hacienda. Cuando apenas él fue a los primeros interrogatorios, yo recuerdo que alguien me dijo que este señor era un señor extremadamente inteligente en sus procedimientos y que dudaba mucho que dejara rastros, que si había un proceso que lo vinculara, sería un proceso complejo. Recuerdo esa vez. Debajo está quien fue ministro administrativo de la presidencia, que tenía mucho protagonismo en esa época, tenía mucho poder. José Ramón Peralta, mucha gente le mencionaba, siempre como que se especulaba una que otra cosa, pero la verdad que pasó por el poder, salió de él, y no se conocía como, no estaba tan claro que estuviera haciendo una investigación como Donald. Gonzalo Castillo, que cuando salió de las medidas ahora que iba caminando, la fotografía viral que la hizo un fotógrafo de Diario Libre, y además de las imágenes que hay, son fotografías, no sé si nos podemos quedar en el anterior si es posible, son fotografías e imágenes que dicen como si él estuviera ajeno a lo que estaba pasando, porque él estaba riéndose y eso, aunque es posible que fuera con los nervios, la gente que le coge la cosa, a veces hay gente que le coge con reírse. Yo conozco gente así, a usted no le ha pasado que a veces usted discute con alguien y después en la noche usted se pone a pensar, debí decirle esto, decirle esto y hacer tal cosa, pero en el momento usted no aprovechó para hacer exactamente lo que usted quería. Entonces Gonzalo Castillo fue candidato a la presidencia, había sido ministro de Obras Públicas, fue candidato a la presidencia en una, que eso lo conversábamos hoy con Francisco Javier, cuando subía su candidatura fue cuestionado en términos de recursos económicos, tanto por Reinaldo Pared, que miraba yo el video de Reinaldo, como por otros dos precandidatos. Seguimos con un hombre que también tuvo un rol importante y fue casi al final, Daniel Omar de Jesús Camaño Santana. Y ahora aquí tenemos a Andrés Guerrero, que también vive aquí en el Distrito Nacional y figura con un papel dentro de este grupo. Luis Miguel Pizirilo Maccabe. Luis Miguel Pizirilo, que es el siguiente, es un ciudadano que lo nombraron administrador del CEA. Luis Miguel Pizirilo, lo nombraron administrador del CEA. Yo vi unas declaraciones de él, la única que encontré, quizás hay otras, pero yo vi unas declaraciones de él, porque lo estaba buscando así en redes, donde él decía que los jóvenes que fueron a la Plaza de la Bandera en ese momento eran estúpidos o tontos, que no sabían de política. Oye, eso, en ese momento, y eran muchos jóvenes que estaban ahí, yo siempre le decía, señores, pero ¿ustedes cómo le hablan a los jóvenes que van a ser votantes con quien cuentan? Bueno, pues a él le acusan de ser parte de todo esto. Seguimos con lo siguiente, que es Claudio Silver Peña Peña. Hay algunos que tienen funciones en órganos de control, como Contraloría, el Ministerio de Hacienda. Princesa Alexandra García Medina, es la siguiente. Hay una de las mujeres que yo encontré que estaba... Seguimos hacia adelante con Princesa Alexandra, que son tres mujeres al final. Al don Antonio Gervasi Fernández, Ángel Gilberto Locuar, Ángel Gilberto Locuar, en el caso de Ángel Locuar, que está ahí al fondo, él tiene una oficina de abogados, lo vimos hablar de este caso. Antes de que nadie estuviera hablando de este caso, Ángel Locuar estaba diciendo que había un informe de la Contraloría, que era un informe irregular, sometió un proceso, dio muchas entrevistas, fue aquí, fue allí, hablando del proceso. Yo lo menos que creía era que él se iba a ver. Yo pensé que era que él estaba hablando del caso por los otros, que tenía algún cliente. Pero resulta que ahora dicen, no, 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 que es imputado. Entonces le están imputando. Es razón de que tenía una oficina, esa oficina captaba personas o herederos, identificaba lugares como el aeropuerto. Eso fue de alguien alguna vez, hace todos los años del mundo. Entonces dice, bueno, tenemos esta gente. Y esa gente, además, esos herederos, tenían notas de deudas que tenían que pagar. Entonces a Ángel Locuar se le pagaba un porcentaje, dice el Ministerio Público, y además se pagaba otro dinero por unas deudas. El caso es que descubrieron que las deudas eran falsas, dice el Ministerio Público, que hay gente que firmó actos de deuda después de muerta. Y hay empleados de la oficina de Ángel Locuar que firmaron, como que ellos eran, a ellos era que le debían, y ahora están como testigos diciendo que ellos firmaron sin saber lo que estaban firmando y que a ellos nadie le debe nada. Entonces es un poco complejo ese caso. Eso tiene muchísima mención. Gran parte del expediente se dedica a ese tema, el de las expropiaciones. Tenemos después a Alejandro Antonio Constanzo Sosa. Vamos a seguir con Roberto Santiago Moquete Ortiz. Y sigue hacia adelante. El siguiente, y después Roberto Santiago Moquete Ortiz, que es el Roberto Moquete, el de más adelante, seguimos, que es un abogado. Ese abogado que está ahí arriba, tiene muchos años sonando en temas de tierra, porque es un especialista de temas de tierra. Yo lo vi en una entrevista donde él, básicamente él decía, que sí que se hace como su manejo y cosas con las tierras, en una entrevista que concedió. Pero en su caso, se hizo intermediario de una empresa que se decía propietaria de unos terrenos donde hay un proyecto agrícola. Esos campesinos, yo puse un corte aquí, se dieron favorecidos las personas que querían las tierras de esos campesinos porque el entonces Procurador General de la República le dio ayuda de la institución a cambio de unas tierras. Y eso está en el expediente Medusa. En el expediente Medusa, este hombre era testigo, aquí es imputado. Y es la misma tierra. Entonces, ahí hay como más detalles sobre esa tierra. Es un nombre como conocido. Y esos campesinos, hablaba con ellos ahora, que siguen en la tierra, pero siguen teniendo problemas. Ramón David Hernández, seguimos con Yajair Abilito Encarnación, Marcial Reyes, pueden ir subiendo, Annalinda Fernández de Paola, y Emil José Fernández de Paola. Después, Omar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Ramírez Fernández Figueroa, y Rafael Parmenio Rodríguez Bisono, Agustín Mejía, y Víctor Matías Encarnación Montero. Estas son las personas. Hay mucha gente que trabajaron con estos, que fueron antiguos compañeros, o que fueron parte de los procesos, que hoy son testigos. Son testigos. Mañana vamos a echar un vistazo a los testigos, quiénes son los testimonios y todo eso, como pormenorizado. Inclusive, yo estaba mirando, por ejemplo, la parte que corresponde a Mimilo Jiménez, es que él entregó. Él entregó copias de los cheques que cobraba. Encontramos un señor que es como un empleado que cobró un cheque de 127 millones de pesos. Hay muchos cheques, así 30 millones, 40 millones. El dinero ahí es mucho dinero. Se habla de muchísimo dinero. Y, por supuesto, esto nos pone a hablar del tipo de campaña, financiamiento de las campañas, pero también de los órganos de control del Estado, de la misma entidad bancaria, de todo. De todo lo que está ahí es que hay que mirar ese espejo, hay que leerlo y hay que analizarlo. Pero hoy no tenemos todo ese tiempo para mirarlo, porque tenemos que ir a una pausa. Y después de esa pausa regresamos. Sería bueno leerlo. Yo le preguntaba a Francisco Javier García, él me decía que lo ha leído por arriba y que el partido no está entrando en el fondo, es decir, en el expediente como tal, sino en las formas y en los procedimientos. Pero al final del día, a la hora de la verdad, es frente a un juez todo este debate, déjenme decirlo. Y, claro, siempre está de más decirlo, pero se sabe que a todo el mundo se le presume inocente hasta que se le muestre lo contrario. Entonces, claro, habrá un juicio. Lean hoy el artículo de Claudio Acosta en el periódico Hoy que le llama El debido proceso. Porque siempre se habla de debido proceso con la gente de alto nivel. Aquí no hay proceso. A veces la gente, incluso en la radio y en la televisión, fomentan la idea de la mano dura o de que se resuelva todo sin pasar por un proceso de ningún tipo. Yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país tienen que tener el debido proceso. Pero al final del día, vuelvo y les reitero, es ante un juez, es ante los tribunales, con las pruebas ahí, porque la discusión es a media. Si usted lee lo del Ministerio Público, tiene la mitad. Si escucha a los abogados, tiene un pedazo. Si escucha a otro que ni es parte, tiene otro pedazo. Eso de ponerlo todos juntos y vamos a ver lo que hay aquí y vamos a aclararlo, eso se llama juicio, eso se llama audiencia. Ahí lo vamos a conocer. No hay tiempo para más. Me fui, ¿verdad? Señor director, ¿cierto? Me voy antes que me lleven. Mañana es otro día. Aquí estamos a las 11 de la mañana. Raúl Gracias.